hola hola mis amigos para los que no me conocen soy ángel sean bienvenidos a mi canal hoy les traigo la receta de flan cubano añadimos agua y azúcar para el caramelo es importante vigilar bien esta parte porque el caramelo debe quedar en su punto si se nos pasa el sabor será muy amargo entonces no sé no se nos debe pasar por el color y el olor podremos saber cuándo está el caramelo y Música Los ingredientes son huevos, leche evaporada o en su defecto leche normal, la leche de vaca líquida, esencia de vainilla, leche condensada y azúcar para el caramelo. Música Ponemos el caramelo en el molde. No me gusta hacerlo en el molde, para alargar la vida útil de él. Música Después de batir los ingredientes, introducimos la mezcla en el molde y en una olla eléctrica con muy poquita agua, lo dejamos 30 minutos. Música 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 Y es aquí nuestro flan cubano. Música 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 Música